Un montón de saludos aquí pendientes, sí señor, para mi canal Iván, en Buenos Aires, que ya nos acompaña, para el famoso Corritas, Club Patastor, Pesuela, así se llamaba antes, quién sabe cómo se llama ahora, un saludo para Chuy, para Juzco, a Diego, para Axel, Dinastía, Rojas, desde Valle de Guadalupe, para Luz, Víctor, Bebe y la Pequeña, hasta el Oriente, Siempre, Simo, Berragos, de Gorazas, sí señor, no se les olvide, 3 de diciembre, nos vemos, recordando al amigo Sony, con la banda de la brecha, allá vamos a estar, mi compadre Mario Alberto, el Simbolet, Sensación Barraco, Sonido de Estroye y el Berraco, ahí vamos a estar, sí señor, saludo especial, con mucho cariño para mi amigo, Lalito Hurraconas, Sonido Juventud Latina, le damos un saludo para el niño de goma, el especial de parte de su mami, la chica Metro, mi amiga Connie, que ya está presente con nosotros en esta ocasión, saludo para el bueno y el guasón, la banda del oro negro, uno peñón de los baños, donde nos vemos en el mes de diciembre, sí señor, con la banda del peñón de los baños, que pues hoy nos acompaña, para la organización Tonis, el combate del roca, gordo, chucho, vero, conejo, don Enrique, para el famoso, talo que sí, ojito para Luffy, la señora Laura, para Leti y los Tonis, dice, para Salomé Corona, le damos un saludo a ella, para la amiga, la chaparrita de Ferrería, que viene bailando con nosotros, para el bocho sonorámico, está presente con nosotros, para el ruso, para el niurca, la banda de Tizayuca, que también nos acompaña, dice de la alea, los gemelos de la alea, sonido, ritmo latino, Chava Mix, Sales y Omar de Santa Bárbara y Zapalapa, hoy están con nosotros, para el poder matancero, para Chiquis de Maye, Chucky Negro y Roxy, te amo, Berraco, sí señor, un saludo a ellos, que nos acompañan, llegaron a mí sacando los pichinos, sí señor, desde Ticomán, Berraco, Seguranza, para saludar a la banda de La Brecha, para Roger, Quique, Sonny, Tornas y Michelle, y la banda que está presente con nosotros, saludo para la amiga, la diosa menos, hoy presente con nosotros, para mi amiga Pérez, Sal Sabrosita, un saludo con cariño a Pérez, que está presente con nosotros en esta ocasión de la misa balera, para saludar al público que viene bailando y gozando con nosotros en esta ocasión, vamos a pedirle de favor a la gente que sigue por ahí tomando, que nos echen la mano, si no van a parar el baile, échenos la mano, por aquí nos están informando, si no, pues simple y sencillamente, no vamos a poder continuar adelante en esta ocasión, vamos a recordarles que en un ratito más, acabando nuestro segmento musical, nos vamos a Martín Carrera, ahí vamos a estar todo completamente gratis, acabando aquí en el domo, y nos vamos a ir a Martín Carrera a hacer la música, vamos a bailar una gaita, el esencial, con mucho cariño para la señora Mari, sí señor, para mi amiga Lupita, la güera, qué bueno que nos acompaña, para Toño Vallejo, que nos acompaña a la banda de Saiza, hoy presente, una gaita con el ritmo y el sabor de Colombia para bailar, aniversario de Club del Montón. Señoras y señores, vamos a bailar esa bonita gaita, el número que llamamos titulado la gaita de Chepa, sí, la gaita de Chepa, porque Chepa la chingada, ¿cómo se llama? Chepa, pero tiene un chingo de ritmo, y un chingo de sabor. ¡Sabor! ¡Baila con sabor! ¡El pollo con eco en cerilla y en cibi! ¡Hacete, mujeres, siempre la voz del barrio! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, lo que le ha pasado a Chepa! ¡Mira que ese amor, eh! ¡Va la noche rica! ¡Para el caballo, la sesión, se mire desde la prensa! ¡Que yo lo sepa! ¡Gracias por COVID! ¡Dicen! ¡Tirojos con tapez del aborto! ¡Dando plata! ¡Para prenda! ¡Tenés treinta ya presente! ¡Vamos, Dicen! ¡Y yo sin poderme! ¡Ajá! ¡Ponte en el sur! ¡Vuelva! ¡El Pino y la China de Prados! ¡Y la fantasía enigmática! ¡Guacolos Gómez, sonido enigma, Dicen! ¡Echan el sabor, eh! ¡El choco rumbero para Jenny Rivera! ¡Va llegado con el verraco, eh! ¡Viva aquí! ¡Para el chuy, para el culo y el Diego! ¡Ignaciano Gantesa Valle de Guadalupe! ¡Viva aquí! ¡Viva aquí! ¡Sonido maraquero! ¡Hermanos trejo en la bata de Catepec! Hoy que le ha pasado a Chepa, ojalá no se repita, si lo quieres que yo lo sepa, mi canalito cadáver y simonero, rechamarro, sello de los baños, ándale, dices, como dices, ponte en el sur, para Charmín, el pilla, Valle de Guadalupe, Lalito, sonido, la fema, la diso, Mami, Cuba, chévere con quien, ¡Horre! ¡Venga el sabor! La chica sonidera, la queja, Tannis, Moni, Sara, Juliés, Colosas, Compulsivas, sello, Reconocada, Pedro Aleja, sonido barroco, para sonido, Amigo en salsa, ¡Echale el sabor, eh! Para cielo, Simo, Berraca, para Lupita y Lía, ándale, cielo, Simo, Berraca, ¿Cómo dices? Aguántate hasta que acabe, porque esto desmadre, Lalito. ¡Berraco! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo dicen? ¡Ponte en el sur, vuelva! ¡Vamos a ver! ¡Para Cristina Larrumbenes! ¿Quién es un berracazo de corazón? ¡Berracazo! ¡Venga el sabor! ¡Mira qué sabor, eh! ¡Saludo en esencial para... ...en todas y su esposa... ...a San Viradero de parte de Chivo Iconi... ...sonidos y nombres... ¡Ya llegó mi canal de Richard Kruber japonés! ¡Para la tremendísima Jenny Luz Venezuela! ¡Para la cabeza del lápiz! ¡El payaso! ¡El papirri! ¡Mi compadre Karas y los Honduras, sí señor! ¡Cinco de febrero y ya nos vemos! ¡Cababoy domingo! ¡Y yo cinco de bebé! ¡Perraco! ¡Ajá! ¡Chula la gaita de Chepa! ¡Para romansa mariego y los hijos de la barropeño de los baños! ¡Corre! ¡Perraco! ¡Qué bonita la gaita! ¡Para y yo bien organización! ¡Cinco manos! ¡Colonia Río Blanco! ¡Para en bomba y en cabeza desde la cuchilla del sabor! ¡Perraco! ¡Como dice! ¡Ana, Abby y Pedro! ¡Es en la colonia obrero, sí señor! ¡Chupado! ¡Miren la pequeña! ¡Puro tola! ¡Puro berraco de corazón! ¡Perraco! ¡Dice! ¡Para ya dice el trídeo y con mucho amor! ¡Ay! ¡Llegó bailando al Puerto Rico! ¡El carito de superhéroe! ¡Chao! ¡Para el negrito de la salsa! ¡Para! ¡Para adelante señoras y señores! ¡Seguimos bailando y gozando! ¡La música sabrosa al estilo Yerko Bass! ¡Del berraco de los sonidos en México! ¡Dice un saludo! ¡Saludos en especial para mi padrino en Huaricua! ¡El original La Voz en México! ¡Jaso! ¡La voz!